¿Puedes arreglarme? Jean, no estás estropeada. La mente es frágil. Basta un mínimo toque para inclinarla hacia el lado equivocado. Charles. ¿Qué has hecho? Tenía que estabilizarla. La he protegido. ¿De la verdad? Eso tiene un nombre. Vengo en busca de respuestas. ¿Sientes que no encajas aquí? Es cierto. No pueden llegar a comprender lo que eres. Se está transformando. ¿En qué? No has venido buscando respuestas. Has venido a pedir permiso. Jean. Está llena de ira. De dolor. Y ha brotado todo de golpe. Jean perdió el control, pero aún es nuestra amiga. Es culpa tuya, Charles. El mundo está en peligro. Siento no haber reaccionado antes. Siempre lo sientes, Charles. Y luego sueltas un sermón. Pero a nadie le importa. Aún hay esperanza. No lo hagas. Hacen bien en temerme. Yo he visto el mal. Y lo estoy viendo ahora mismo. Hacen bien. Hacen bien. hin.